El día 15 de mayo se ha instituido el Día del Trabajador de Obras Sanitarias y por supuesto nosotros traemos como corresponde a la gente de Obras Sanitarias. Claro, hay una diferencia, no traemos a los muchachos que hacen los pozos en la calle y que ustedes obviamente lo ven y los saludan, traemos a las caras bonitas de Obras Sanitarias. Bienvenidas a Noche Express, Susana Losson, encargada de Relaciones Públicas y Andrea Nielsen, que es la encargada, la secretaria del Consejo de Administración de la Cooperativa. Bueno, ¿por qué acá el día 15 se institucionalizó el Día del Trabajador de Obras Sanitarias? Esto viene con un poco de historia en la República Argentina, más o menos vamos a recrearlo. El 15 de mayo justamente, que es el día que se celebra nuestro día, en el año 1874 se plantó la piedra fundamental en la planta de Recoleta en Buenos Aires y en el año 1945 se decretó la ordenanza donde se dice del día 15 de mayo como día del trabajador sanitarista. Bueno, y entonces en ese tiempo comenzaron los problemas, no los problemas, las soluciones de saneamiento del país. Esos grandes piletones que hay en Buenos Aires, en Rosario, en las grandes ciudades que están a la vera del río. Acá hay piletones, vamos a preguntar como si no supiéramos, para que la gente que no sabe se vaya informando. Acá hay piletones, acá se purifica el agua, ¿de qué manera? Acá en realidad en un primer momento la cooperativa tuvo unos piletones como los que hay en Buenos Aires, lo que pasa es que a partir del año 95 comenzamos el tratamiento de depuración de las aguas cloacales con las lagunas de tratamiento. Eso hoy estamos visitándolo, por ejemplo, con los colegios, se hacen visitas semanales generalmente con los colegios donde se llevan a los grupos y se muestran las lagunas, todo el tratamiento, las lagunas donde descargan los transportes atmosféricos, el horno de residuos patológicos, se visita la planta de agua, todo como para que después lo puedan seguir trabajando en el colegio. Los chicos van, la gente, habitualmente, ¿se interesa por saber qué es lo que está pasando con obras sanitarias? La gente común, digo, que está por la calle, ¿suele pasar? ¿Suele hacer un poco de turismo por esa zona o no? Turismo, digamos que no. Sí se interesan en el momento en que, por ejemplo, los docentes cuando se acercan, hemos hecho en el mes de marzo visitas exclusivamente para los docentes, para que ellos conozcan todo lo que es la planta, todo el tratamiento de depuración que se hace, la potabilización del agua y en base a eso lo puedan trabajar en los colegios e interesar a los chicos y a sus familias. Pregunto esto porque habitualmente la gente de cooperativa eléctrica se lo ve trabajar sobre las columnas, sobre los vehículos, en cambio la gente que trabaja con obras sanitarias es trabajo bajo piso y por ahí la gente, el grueso común, la población, no le da la importancia. Es más, nuestra obra queda tapada. Claro, exactamente. Prefiero pagar la luz a la obra de agua potable. Y es realmente muy interesante, muy importante, es muy trabajoso esto, ¿no? Exactamente. Aparte de ser trabajoso, es como vos decías antes, la gente no lo ve, es difícil que vayan, por ejemplo, al predio de las lagunas a visitarlo, si no se lo invita previamente y no hay algo que lo interese a llegar al lugar. Exactamente, ¿dónde están los piletones? ¿Dónde está esto que estamos conversando como para que la gente pueda acercarse? Está yendo por calle Mateu, siguiendo, haciendo el codito y seguimos para el lado de Laguna del Hinojo, ahí nos encontramos con todo el predio de las lagunas. Ahí es donde van las escuelas. Ahí es donde van las escuelas. Pasamos por planta de Mateu, que es toda la parte donde estaban, como vos decías al principio, a los piletones antiguamente, toda la planta de tratamiento anterior, que ahí hoy funciona toda la parte de logística de la cooperativa. Y a partir de ahí, eso hoy funciona como una estación de bombeo central. Se reciben las aguas de la ciudad y se impulsan hacia las lagunas. ¿Qué está haciendo en las relaciones públicas, en las relaciones humanas, la cooperativa? En las relaciones humanas, te comento y le comento a los televidentes que la cooperativa consta o tiene actualmente 80 empleados estables, divididos, obviamente, en administración, ambas plantas, depuradora y potabilizadora y horno incinerador. En administración tenemos 30 empleados, constamos con 30 empleados. 10 empleados en planta de agua y el resto, en planta de cloacas, horno de residuos patogénicos. Si bien en ambas plantas están las cuadrillas donde se efectúan las obras. Las cuadrillas son las que vemos por la calle. Exactamente, a las que te referías vos recién, las que están abajo de la tierra. Las cuadrillas son las que hacen las redes de cloacas y las redes de agua. Y los mantenimientos, obviamente. ¿Es muy difícil hacer la conexión de agua potable o es muy sencillo? Es sencillo, es sencillo, sí, es muy sencillo. El costo es muy caro porque la gente sigue preguntando y la gente sigue diciendo que es carísimo. Es el tema de siempre, el costo del agua no es cara el agua. El agua por lo general nunca se pagó, entonces todo parece caro. Un peso parece caro, 10 pesos también. Tal cual, tal cual, no es cara el agua, no es cara. ¿No es cara para el proceso que tiene? Para el proceso que tiene, tal cual, sí, sí. Por eso invitamos a la gente a que visite la planta de agua para que vean cómo se potabiliza el agua, qué equipos tiene la cooperativa. Aprovechamos a decir también que el viernes próximo se va a inaugurar todo un módulo nuevo en la planta, en donde se están utilizando membranas de ultrafiltración, donde el proceso de purificación del agua es mucho más sencillo. Estas membranas de ultrafiltración lo que hacen es separar solamente el arsénico, que es tan dañino para la salud, y deja las sales que sí son necesarias para el consumo humano. Bueno, justamente el viernes se va a hacer la inauguración de este nuevo equipo, en donde queremos mostrarle también a la comunidad que ese equipo nuevo, esas membranas nuevas que se van a utilizar, no solo mejoran la calidad del agua, sino que achican costos. Entonces, eso también se va a ver reflejado un futuro en cuanto al servicio. ¿Este agua que se transforma en potable, ¿es pur y exclusivamente se extrae de las napas? Del acuífero. ¿O también a cielo abierto con el agua de lluvia? No, se extraen del acuífero directamente. Y esa agua, una vez que se extrae del acuífero, se acumula en una cisterna, y de esa cisterna es llevada a la planta de osmosis inversa, justamente para hacer la purificación. Viste, Susana, que no hace falta que venga el ingeniero de armas y nada. Pero tal cual. Son más lindas ustedes y además explican muy bien. Pero tal cual, sí. Sí, yo te voy a hablar más del personal, ¿no? Está bien. Ahora, ustedes recibieron, los chicos, la gente, el personal especializado, recibió una certificación donde estuvo también el Intendente Freire, ¿no? Sí, tal cual. Estuvo el Intendente Freire, el secretario gremial, Oscar Barrio Nuevo. Bueno, fue un acto muy lindo el día miércoles en la sede administrativa de la cooperativa, donde 33 empleados fueron evaluados el año pasado. Esto fue entre octubre y noviembre del año 2013, ¿no? Y las certificaciones, bueno, llegaron del Ministerio de Trabajo y otorgados por las FENTOS, ¿no? Nosotros pertenecemos a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. De hecho, el acto que realizamos, y bueno, fue muy lindo, muy, muy lindo. Fue muy lindo, sí. Está bien. Ahí ustedes tienen un listado, por lo que tengo entendido yo, de arquitectos y de gente especializada, ingenieros, que son los que están autorizados, digamos así, a autorizar, varga la redundancia, los edificios, las conexiones y cómo dirigir las obras dentro de la cooperativa y dentro de la ciudad. La pregunta es, ¿la cooperativa Obras Sanitarias puede abastecer a todos estos nuevos edificios que se están haciendo con el tema de agua potable o se complica como se complica por ahí con el tema de la luz, con el tema de las cloacas? ¿Es sustentable todo esto? Sí, totalmente. A medida que se van ampliando las redes, justamente se amplían porque la cooperativa sabe que puede abastecer a todos los vecinos a los cuales se les está pasando la red por la puerta de la casa, ya sean edificios, viviendas. Porque hay, por ejemplo, hay unos problemas que no tienen nada que ver con la cooperativa Obras Sanitarias, con el tema del gas, con el tema de la luz, se van complicando los edificios, por eso también se ha hecho un poco con el plan general cortar un poco la altura de los edificios. Hoy la planta abastece muy bien todos los vecinos que están conectados al agua potable y a quienes les pasa la red por la puerta. De la misma manera el servicio cloacal, justamente se está ampliando las lagunas de tratamiento, en donde se está haciendo el cuarto módulo de tres lagunas cada uno, justamente para poder abastecer una ciudad de aproximadamente 250.000 habitantes. ¿Hoy en qué porcentaje está cubierto Venado Tuerto en temas cloacas y en temas agua potable? Estamos alrededor de un 80% en servicio de cloacas y un 50% en el agua potable. Acá todavía hay desagotadoras, empresas desagotadoras. ¿Son realmente necesarias? ¿Con el tiempo van a desaparecer? Hoy son necesarias para aquellos vecinos a los cuales todavía no les pasó la red por la puerta de la casa. Con el tiempo, obviamente, se tiende a ir, que vayan desapareciendo, lamentablemente para ellos. Para ellos, claro, no va a tener que buscar otro laburo. Pero bueno, la idea es el saneamiento de la ciudad con las conexiones cloacales de todos los vecinos. Bueno, estamos próximos a eso. Susana, como para concluir esta entrevista, ustedes el lunes tienen Franco. El azueto. El transportado. Contame un poquito cómo sepa para que la gente sepa. Bien, te comento. Nuestro día lo celebramos el 15 de mayo, como vos dijiste al principio. Pero el azueto, la celebración va a ser el lunes próximo, ¿no? El 19. Pasado mañana, correcto. Bueno, ¿dónde va a haber azueto? O sea, la cooperativa va a estar cerrada. Pero quiero aclarar que no va a tener atención al público, ¿no? Pero sí, las guardias son permanentes, ¿no? ¿Cuál puede ser una guardia? ¿Cuál puede ser la desesperación? ¿Que se puede tapar algo? ¿Se puede romper algo? Sí, puede haber un desborde de agua, se puede tapar algo, se puede romper un caño de agua de la red troncal. ¿Eso se cubre? Totalmente. ¿Cuáles son las guardias? Los 365 días del año, ¿no? O sea, el azueto para nosotros sí, para los chicos que van a estar de guardia no va a ser azueto. Digo, ¿algún festejo especial el día lunes o no? Mirá, el día que entregamos los certificados, ya que estábamos todos y estaba el intendente y estaba miembro del Consejo de Administración y vino Oscar Barrio Nuevo con su secretario, festejamos. Comimos unas ricas empanadas, unos sanguchitos, estaba toda la prensa. Así que bueno, festejamos. Fue todo muy lindo, muy lindo. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Le hemos cambiado la cara a la entrevista. Eso es fundamental. Cuando quieras, disponibles. Bueno, gracias y mis respetos a los directivos de la empresa. Gracias, gracias a vos. Pero la verdad que sigan viniendo ustedes. Gracias las chicas de Obras Sanitarias de la Ciudad de Benaventurto. Ya volvemos.